Otro tema que nos estuvieron consultando mucho también es los tiros de pesca. Hay un montón de tiros que se pueden hacer, si ustedes lo googlean o lo buscan en YouTube, hay un montón de tiros y muchos de esos del mercado americano, del mercado europeo. Pero la realidad, yo creo, que muchos de esos tiros a nuestras pescas no son buenos, no son cómodos de hacer. Entonces vamos a tratar de mostrarles tres o cuatro tiros básicos, más que nada para poder resolver situaciones de pesca. En capítulos anteriores vimos el tiro clásico, que es el tiro por sobre el hombro, en donde arrancamos el movimiento aquí, vamos hacia atrás y hacemos el lanzamiento. Ese sería el lanzamiento más común de todos. Pero puede pasar una situación como esta, en donde yo tengo un árbol o una rama acá, que no me permita llevar la caña hacia atrás y no me permite hacer el tiro. Entonces, cuando estamos pescándose en estos lugares donde las distancias que tenemos que hacer no son tan grandes, vamos a usar otra alternativa de tiro. El primer tiro que más cómodo me resulta a mí es un tiro en donde vamos a tirar desde abajo. ¿Qué cosa es importante en este tiro? Dos. La distancia donde vamos a poner el señuelo y que la caña se doble. En capítulos anteriores vimos algo de cargar la caña. ¿Qué es cargar la caña? Cargar la caña es que la caña se doble y trate de volver a su posición. En esa dobladura y su camino hacia volver a su posición original es la que nos va a ayudar a darnos una velocidad para poder tirar. Entonces, en cualquier tiro que hagamos, ya sea de arriba, de abajo o de costado, lo que necesitamos es cargar la caña. En este tiro es muy difícil cargar la caña. ¿Por qué? Porque no tenemos recorrido para hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el señuelo, casi una mano, arriba del ril. Lo que vamos a hacer es llevarlo hasta el ril. De esa forma la caña se va a doblar y va a generar la carga de la caña y la acción de la caña. Y vamos a hacer un tiro que va a ser desde abajo y lo vamos a tirar hacia adelante. En el momento que estamos llegando adelante vamos a soltar el señuelo para que el señuelo vuele. ¿Ok? Entonces, el tiro completo sería doblo, voy adelante y tiro. De esta manera vamos a hacer un tiro de pesca sin que nada de lo que tengamos al costado nos moleste. Y estamos en la misma distancia que un tiro por sobre el hombro. ¿Ok? Vamos a ver el segundo tiro. Otro tiro también que se puede hacer es un tiro desde abajo o un tiro vertical o un tiro desde los pies que se llama. Eso es cuando tenemos plantas a los dos costados, plantas arriba y no podemos tirar, tenemos que hacer este tiro. Siempre es muy importante que la caña se doble. Y es fundamental para este tipo de tiros que la caña sea corta. Esta caña es una caña de 5 pies 4, ¿sí? Es una caña de 1 metro 65. Si yo quiero hacer este tiro con una caña de 6 pies, 6 pies 6 o 7 pies va a ser imposible porque cuando yo quiera hacer esto lo que voy a hacer es pegarle al agua. Entonces, para ese tipo de tiros sí o sí necesitamos hacer una caña corta. El sistema, lo mismo. Lo que tenemos es que arrancar desde adelante, venir hacia atrás, frenar la caña para que cuando frenemos el señuelo intente ir para atrás. Y cuando el señuelo intente ir para atrás lo que va a hacer es, va a doblar la caña para que la caña se cargue. Y en el momento que va hacia adelante, hacemos el tiro, ¿ok? Así que vamos a probarlo. Hacia atrás y hacia adelante. Y ahí salió el tiro. Algo que tienen que tener en cuenta para hacer ese tipo de tiros es, cuanto más cerca esté el señuelo de la punta de la caña, va a ser mucho mejor. Por favor, nosotros utilizamos muchas veces líderes de acero. Entonces, hay que tener cuidado con el nudo que están haciendo, que sea lo bastante chiquito. ¿Para qué? Para poder meter el nudo adentro de la caña y que el señuelo quede bien en la punta. De esa forma va a ser mucho más fácil poder cargar el señuelo y poder tirarlo. ¿Sí? ¿Qué puede pasar si usamos el chicote un poco más largo? Y la distancia que vamos a tener de la caña más el largo del chicote va a ser más larga. Vamos a tener que levantar más la caña y posiblemente el tiro no salga mucho más hacia arriba y no sea muy cómodo. Entonces, lo ideal para hacer ese tipo de tiros es que el señuelo esté lo más cerca de la caña posible. Y ahí lo tiran. Otro tiro que también podemos utilizar es el tiro de costado. Que lo podemos hacer desde este lado o desde este lado. Lo importante en este caso es tratar de mantener la caña paralela al agua y siempre tiene que ser lo mismo. La caña hacia atrás, frenar de golpe, que la caña se cargue y poder tirar. Entonces, a cada uno le va a resultar más cómodo tirar de un lado o tirar del otro. Entonces, tienen que tratar de acomodarse. Entonces, lo ideal sería aquí y hacer el tiro ahí. Si lo tienen que hacer a mano cambiada, a mano cambiada ¿qué quiere decir? Yo soy derecho y tengo que tirar desde la izquierda, se puede hacer de dos maneras. Lo pueden hacer así, que el tiro también sale. O otra opción, que es un poquitito más complicada, pero que ayuda es cuando vienen hacia atrás, girar la mano y tirar para adelante. Yo voy hacia atrás, giro la mano y la tiro. Y puedo hacer tiros más largos. ¿Por qué puedo hacer tiros más largos? Simplemente es una acción mecánica. Si yo tuviera que tirar una piedra y la tiro así, es una cosa. Si la puedo tirar así, le voy a dar mucho mayor agarre y mucha mayor velocidad. Entonces, simplemente es una cuestión de práctica. Pero, tiramos por sobre el hombro, tiramos de adelante, tiramos de los pies y tiramos de costado. Con esos tiros, casi cualquier situación de pesca, de tarariras o de dorados, ustedes las van a poder resolver. Así que lo único que les queda es practicar. Y ahora, el productor me está diciendo que en ese arbolito a la derecha, un metro a la derecha, se movió una tararira. Vamos a ver si la podemos sacar. Si la sacamos, es un milagro, pero vamos a intentarlo. Me cayó arriba el hombro. A ver, ole, ole. No. Para mí están del otro lado. Volvemos al primer tiro. Ahí está. Ahí está. Estaban del otro lado. Ahí sí. Estaba. Ahí está. 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 Gracias.